Vemos el verdadero cambio. Vota por los poloques. Hola chicos, soy el nuevo presidente. Vemos el verdadero cambio. Y bueno, amigos, hoy nos toca entrevistar a Gustavo Algofo, Gustamante. Bueno, Gustavo Algofo, Gustamante, que necesita un hombre para ser tan grito. Bueno, mi chico es... Mi chico es... Sí, un buen maquinante. ¡Bú! 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 ¡No le preguntas nada! ¡Bú! ¡Bú! ¿Qué? ¿Un nuevo presidente? Dimension cortándose ahora. Aleta, aleta El portal dimensional tiene fallos Aleta, aleta, aleta Todo se evacúa en la zona Aleta ¿Qué es? De nuevo, ¿qué pasó? Tal parece que el trato está fallando Está fallando de muchos modos ¡Tonto, ¿qué explica? Entonces, ¿toco fue un sueño? Oh, tonto Despierta, ¿toco fue un sueño? ¿A qué te refieres? Con un toco fue un sueño Veas Yo estaba tranquilamente practicando contigo Hasta que un grado portal dimensional se habló Y quedé atrapado ¿De qué estás hablando? Tengo Tengo Tengo